¡Qué bueno que continúa con nosotros en Despierta Valle! Aquí nosotros estamos siempre preocupados de darle la información que usted necesita y sabemos que cuando se trata, amiga, de niños con capacidades especiales, hay que elevar el grado de conciencia que tenemos como comunidad. Efectivamente, y Capable Kids Foundation lo sabe bastante bien y ellos están elaborando una clase de talleres espectacular para las personas que conviven o que quisieran tener esas herramientas para mejorar eso. Y también, ¿se acuerda con nosotros Evelyn Cano para hablarnos de esos talleres y de la gran conferencia que está a punto de realizarse? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. A partir del 18, vamos a empezar con una apertura de una gran conferencia. Háblame del motivador que va a venir. El motivador principal que vamos a tener se llama Zach Anner. Es un autor, comediante y también es una voz de inspiración para la comunidad de personas con parálisis cerebral, que es la condición que tiene él. Y él viene a hablar de su libro, pero más que nada a darles un poquito de estrategias a los padres de los niños de nuestra comunidad, de cómo sobresalir adelante con nuestros niños que tienen estas capacidades diferentes y especiales. ¿Y van a poder ir cualquier persona o es para alguien en particular? Esta conferencia es muy abierta. Las puertas están abiertas para padres con niños especiales, personas con una discapacidad de ellos mismos, estudiantes, administradores de las escuelas, maestros. Ahorita la conferencia es una bienvenida para toda la comunidad, la verdad. Yo creo que es una forma de concientizarnos sobre la oportunidad de apoyar a estas personas. A mí me llama mucho la atención el título del libro, Si tu nacimiento no fue exitoso. Y a raíz de eso, él dice, la discapacidad o la falta de capacidad que tú tienes, yo la he convertido en una forma diferente de alcanzar el éxito. Y eso realmente es lo que nosotros queremos obtener de esta gran conferencia. Para poder acudir, porque sabemos que también hay talleres, el sábado siguiente, o sea, el 19. Sí, el viernes Zach Anner va a hablar en Double Tree, ese es un hotel aquí en McAllen. Y el sábado tenemos en DHR, que es el centro de conferencia del hospital de Edimburgo, vamos a tener talleres y sesiones. Tenemos arriba de siete presentadores con varios temas. Y platícanos un poco de los temas que se van a estar desarrollando ahí para que le genere más interés a nuestra comunidad. Claro, los temas van a abarcar cosas como las leyes de educación especial, vamos a tener estrategias e intervenciones biomédicas y nutricionales, va a haber temas de regulación sensorial, además tendremos ansiedad, depresión, sexualidad, pubertidad en individuos con capacidades diferentes para que los padres sepan cómo poder abarcar esos obstáculos cuando lleguen a su vida. Porque, ¿qué origina que hagamos esa clase de talleres? Dime, ¿en realidad existe un grave problema y un desconocimiento total para poder apoyar a las personas con capacidades diferentes? Sí, en nuestra comunidad hispana a veces, a lo mejor la falta de conciencia existe de que estamos y no sabemos, de que primeramente el niño tiene una discapacidad. Entonces, ese es el primer paso, saber que tu hijo tiene algo. Entonces, siempre procede con intervenciones tempranas. Y además, ya teniendo tu niño, a veces no sabemos qué ofrecerles. Entonces, esa es la verdad porque Keepable Kids Foundation quiere hacer esta conferencia para poder proveerle a la comunidad las estrategias. Muchas veces tenemos que viajar afuera de la ciudad para este tipo de conferencia, pero ahora se la estamos trayendo aquí. Y estamos muy orgullosos del trabajo que ustedes hacen para expandir este grado de conocimiento. Y sabemos que van a poder acudir también maestros que trabajan con estos niños. Así pasa, nuestros maestros son los primeros que están ahí en las líneas todo el día, ocho horas al día, a veces con nuestros niños cinco veces a la semana. Les invitamos a los maestros que vengan, no nomás los maestros de educación especial, los maestros de educación general, porque a veces nuestros niños no están diagnosticados si están en los salones con ellos. O si están diagnosticados, van un ratito a educación general y los maestros necesitan esos recursos. Y aquí estamos también como fundación para proveerle esos recursos a los maestros. No sabes cómo nos van a venir estos talleres y estos cursos, que definitivamente nos van a abrir los ojos a quien los tenemos cerrados y a los que los tenemos abiertos nos va a sensibilizar aún más. Gracias por estar con nosotros. Aparte, el costo es bastante simbólico. Ahí tenemos en pantalla el teléfono al que usted se puede comunicar. Y por último, nada más queremos que invites a nuestra comunidad y nos digas los días y los horarios. Sí, el 18 de agosto es de 6 a 8 en el Double Tree para Zach Anner, el presentador principal. Y la conferencia es de 7 y media a 5 el sábado, 19 de agosto en DHR. Una pregunta, ¿va a haber traductores para los que no hablan español? Ah, sí, exactamente. ¿No hablan inglés? Sí, vamos a tener traducción para si usted necesita, se va a registrar en el internet y va a tener traductor. Y además para las personas que necesiten sign language, que es interpretación de señales, también tendremos eso para ellos, porque es para ellos. Perfecto. No hay de textos. Así que haga todo lo posible, haga el espacio para que usted pueda educarse y aprender y llévese a alguien más de la familia para que ellos también tengan esa oportunidad. Sin duda, ahí estaremos. Hámonos a un corte, regresamos, no tardamos. ¿A qué lo vamos a estar esperando? Gracias, Eulia. Muchas gracias. Gracias.